Apenas quedan ya unos días para volver a vivir las procesiones de Semana Santa en Cartagena y tras dos años sin ellas, los cartageneros se encuentran impacientes y ansiosos. También la hostelería del centro está deseando ver las calles de la ciudad llenas y desde este CAR prevén una ocupación del 80%. Por fin, el sonido, el ambiente. La tan añorada Semana Santa asoma por la puerta. En menos de una semana las calles de Cartagena volverán a llenarse de color, de marcialidad, de luz. Y sin duda, los cartageneros están ansiosos. El turista que venga a Cartagena se va a encontrar respaldado porque los cartageneros somos personas que ayudamos mucho. Nos hemos mudado al centro y una de las razones era ver Semana Santa de cerca, pero en estos últimos años precisamente no hubo oportunidad. Pero los cartageneros sí que lo estamos esperando con ansias. Sí, estamos deseando. Aparte, nuestros pequeños tampoco conocen mucho las procesiones y después de la época hasta el coronavirus estamos deseando que vuelva esta tradición española. O sea, que estamos deseando enseguida. La Semana Santa de Cartagena, declarada de interés turístico internacional, es sin duda un reclamo que siempre ha atraído a numerosos visitantes. La crisis sanitaria nos alejó de todo esto y uno de los sectores que más lo ha sufrido ha sido el turístico. Cuando hay una efectividad, cuando hay alguna motivación para salir, nosotros el consumo crece. Siempre decimos que somos transversales para lo bueno y para lo malo. Llevamos mucho tiempo subiendo esa manera negativa con tanto historia, pero ahora con todo el acontecimiento, con la cruce de mayo, la Semana Santa, todo eso el sector lo necesita, lo favorece. Estamos, bueno, estamos todos deseando que venga la Semana Santa, pero creo que eso nos pasa a todos. Y bueno, lo que esperemos es eso, que seamos una oferta más en Cartagena y que la gente venga a disfrutar, que es lo que tenemos en gana. Viene mucho turismo aquí en la Semana Santa y vamos con fuerza esperándola. Siempre y cuando el tiempo lo permita, en unos días volveremos a vivir una de las semanas más importantes del año.